Bueno, acá estamos, en la Catedral de Pisa. Un día maravilloso. Quiero que disfruten estas imágenes de la Catedral. Esto es una maravilla. No hace falta hablar, solo disfrutar. A ver si podemos pasar hasta el altar. Hay mucha gente. Hay que sacar un ticket, es gratuita la entrada. Y dan horarios muy, muy estrictos para ingresar. Estamos acá con el grupo. Una belleza. Gracias.